Dejó su gloria, fue por amor, fue por amor Y su sangre derramó, qué gran amor En aquella vía dolorosa se entregó No lo merezco, más su gracia me alcanzó Yo me rindo a su amor Yo me rindo, yo me rindo Dios en Manuel estrella en la mañana Cordero de Dios, paz y vida Principio de paz, grande en el Shaddai Santo de Israel, luz del mundo Galileo, Jesús, Jesús Galileo, Jesús, Jesús Yo me rindo a su amor Yo me rindo a su amor Yo me rindo a su amor Yo me rindo, yo me rindo Dios en Manuel estrella en la mañana Cordero de Dios, paz y vida Principio de paz, grande en el Shaddai Santo de Israel, luz del mundo Galileo, Jesús, Jesús Galileo, Jesús, Jesús Galileo, Jesús, Jesús Galileo, Jesús, Jesús Actingio de paz, grande en el Shaddai Haga fuesen vosotros ese sentir Que hubo también en Cristo Jesús Pues el siendo en forma de Dios No estimó al ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Sino que se respostó a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte de cruz Por lo que también Dios le exaltó Y le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiese Jesucristo es el Señor Galileo, Jesús, Jesús Galileo, Jesús, Jesús Galileo, Jesús, Jesús Galileo, Jesús, Jesús Galileo, Jesús, Jesús, Jesús